Es el gran momento de la noche. Vamos a conocer la película galardonada con la concha de oro. Para ello recibamos al presidente del jurado oficial de esta 64 edición del festival, Bill August. La concha de oro a la mejor película es para I am not Madame Bovary de Fon Chardin. La concha de oro a la mejor película. Tengo unos 60 años, he hecho muchas películas y tengo muchas experiencias a mi espalda. Tengo muchas experiencias que han dado lugar a costumbres. Y estas costumbres las hay buenas y malas. Lo que han hecho ha sido meterme en una jaula y no dejarme expresarme libremente. Lo que he hecho ha sido meterme en una jaula y no dejarme expresarme libremente. Cuando me enfrenté a la realización de esta película, mi deseo era dejar de lado todas esas experiencias y todas esas costumbres. Y enfrentarme a ella como si fuera mi ópera prima, de tal manera que empezara totalmente de nuevo, de cero. Quería enfrentarme a ella como un director joven, hacer algo valiente, algo que no había hecho antes. Yo sé que esto tenía mucho riesgo, era muy arriesgado y encontré muchas opiniones en contra de mi proyecto. Pero decidí de forma muy terca seguir con mi proyecto, perseverar en él y la verdad que no sé si lo que hice fue correcto o no. Pero hoy el Festival de San Sebastián me ha dado la respuesta. El Festival de San Sebastián me ha otorgado el premio a la mejora. Así que aquí quiero agradecer a los miembros del Festival de San Sebastián que me han animado a hacer algo muy valiente en mi vida. También quisiera agradecer al guionista, Liu Chengyun. También quisiera agradecer al guionista Liu Chengyun. Esa es su guionista que me ha dado cuenta de que todo el esfuerzo que hemos hecho ha merecido la pena. También quisiera agradecer que a pesar de todas las opiniones en contra y toda la gente que estaba en nuestra contra, me apoyó y me dio los medios para hacer la película en un círculo. El productor de la película. Muchas gracias a él. Quisiera por favor invitar a ambos, al productor y al guionista, al escenario a compartir el premio con nosotros. Aplausos. 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 Gracias a todos. Gracias al director. Este film es un adepto de mi novel. Creo que todos hemos puesto nuestro corazón. Y espero también que podamos recibir otros premios. Enhorabuena. Gracias a todos. La actriz ha recibido un premio en San Sebastián. Y yo también quisiera llamarla al escenario de nuevo. Muchas gracias. 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 Gracias.